Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un combo de rascas. Hoy el total de la inversión es de 15 euros. Voy a rascar y voy a comenzar primero con el nuevo del 7 y media. Bienvenidos a Sebastián Tarjeta Rasca en Facebook y Sebastián Tarjeta sin más en YouTube. Os dejo la lista de premios, pausar el vídeo, pues si queréis ver, lista de premios. Bueno, voy a empezar con el rascar del 7 y media, que consiste en sacar nuestros números mayores que la banca. Un 2 creo que va a tener premio. Ah, no, bueno, un 4. Pensaba si hubiera sido un medio o algo así, seguro hubiera premio. Hay que sacar más de un 6, es decir, un 6 y medio o más. Un 1, un medio, vamos, vamos, y un 3. Pues no hay premio, pero tenemos ahora en la nueva edición el bonus, que consiste en si sacamos un número igual a cualquiera que tengamos nuestras cartas, pues no llevaríamos el premio que venga. Pues como es el 5, pues no hay premio. La verdad, para mí muy mal los 7 y media nuevos. Voy ahora a un rascar del Flash 500, que ya se descatalogan de nuevo este año. Creo que este va a ser el último que rasque. Han ido un poquito mejor que otros años. Pero no se han matado. A ver si cambia. Ya sabéis cómo se juega. Pues consiste en rascar el número ganador. Y luego, si se nos repite aquí este número o más, pues no llevaríamos el premio o premios. Necesitamos el 22. El 11 nada. El 12 nada. El 22. El 21 nada. Y el 25 nada. Bueno, tenemos una posibilidad todavía que es coger el bonus. Consiste en sacar el símbolo del Flash, que está aquí. Que es como el rayo ese. Pues ha salido un arco iris. Pues no hay premio. Vamos a un rascar ahora del Se Busca. Este es el premio mayor de los de un euro de hoy. Es el más grande, que es de 10.000 euros. Pero a mí la verdad, estos rascar me han dado poquitos premios. Mi máximo premio hasta ahora ha sido de 3 euros. Muy poquito para estos rascar. Vamos a ver. Este no consiste. Este juego consiste en sacar el número ganador. Aquí uno o varios. O la S. Pues el símbolo que nos llevaríamos 10 euros. Ha salido el vaquero Eloisa. Es Eloisa, es Eloisa, es Elena. Pues no hay premio. Alfonso tampoco da premio. Pablo tampoco da premio. Agustín tampoco. Patricia nada. Y bueno, última posibilidad de premio en este rascar. Vamos, 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 vamos. Es una mujer, pero es blanca. Así que de nuevo, el rascar de Se Busca no hay premio. Bueno, ya llevamos 3 rascados y ni un premio. Vamos ahora al de 2 euros, que es la galleta de la fortuna. Vamos a ver. Lista de premios. Os la dejo por aquí. Y este rasca consiste en dos áreas de juego. La primera es sacar el número ganador repetido. En este caso es el 4 o el 7. Lo que necesitamos es que se nos repita en el primer área de juego. Recordad dejar vuestro like también al vídeo para que lo recomiende más la plataforma. El 10 o el 1, nada. 13 tampoco. 8 tampoco. Necesitamos el 4 o el 7. El 3 nada. Vamos, 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 vamos. Y el 9 tampoco. Bueno, vamos al área 2 de juego. Este área consiste en sacar el símbolo de la galleta de la fortuna, pues para premio. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pues el gón nada. Ahí es el abanico. Parecía que era la galleta. Venga, vamos, vamos. El pez nada. No ha tenido premio el rasca de la galleta. Pues vamos hoy con el último rasca. De momento no se ha recuperado nada de los premios. Bueno, os voy a dejar lista de premio. Esta es la nueva edición 2024-2025 del Mega Millonario. Y vamos a ver si tenemos premio. La verdad a mí esta edición parecía que empezó mal, pero poquito a poquito va yendo un poquito mejor los premios. Ya sabéis que si jugamos con los números de arriba, nos debe salir cualquiera de estos números para premio. El 25, el 21, el 14, el 3 y el 26. Si no estáis suscritos, recordad suscribiros para seguir creciendo. Y ya sabéis que con los bonus tenemos premio al instante. El 20, la herradura, 20 euros. La llave son 50 euros. Y la copa, 100. Y el por 2 multiplicaría premio por 2. Y recordad también que los premios son acumulables. Vamos a ver si comenzamos con premio en este rascar. Vamos, vamos. El 29, nada. El 24, nada. El 9, tampoco. Bueno, sigo rascando. El 23, no hay premio. El 17, tampoco. Y el 20, tampoco. Bueno, todavía queda más de la mitad de los números para rascar. El 10, nada. Y luego también tenemos el bonus. El número 6, tampoco. Y el número 19, pues tampoco. Bueno, estamos en mitad del rasca. Y de momento no hemos sacado ningún premio. Ni en este, ni en los demás. El 30, nada. Venga, venga. El 13, tampoco. Quiero decir también desde que han cambiado, todavía nunca me ha salido ningún símbolo. Solamente el por 2. De los demás, nada. A ver si hoy sale algo. El 4, nada. Llevamos por ahí el 14. Quedan todavía 6 números por rascar. 27, tampoco está. El 12, tampoco. Y el 28, tampoco. Bueno, ya estamos casi al final del rasca. Quedan solamente 3 estrellas. Venga, vamos a ver si sacamos premio. El 5, no está. El 22, tampoco. Y bueno, ya pues que estamos al final. Ya sabéis que cuando más premios sale es en la última estrella. Y también en los bonus salen bastantes premios. Casi más. Es donde más salen ahora. Venga, vamos, vamos. Estrella, 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 estrella. El 8, nada. Bueno. Bueno, pues no hay premio en el rasca. Solamente nos queda pues el bonus para el final. Y dejadme en comentarios si a vosotros habéis jugado a estos rascas. Si os salen más premios en los bonus que en los números ganadores. Ponérmelo en comentarios. Venga, vamos con el bonus. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Bueno, es 40, 40 euros. Es decir que para un bonus nos debería salir otro 40 euros. Y nos llevaríamos pues esa cantidad, 40. No se multiplica. Y bueno, pues estaría estupendo. Vamos, 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 vamos. A 100 euros. Pues bueno, hoy no ha habido suerte en los rasca. Nos vemos en próximos vídeos. Recordad suscribiros. Hasta pronto.